Se revela la verdad de cómo fue el accidente donde perdió la vida el reconocido productor de telenovelas Nicandro Díaz. Y es que se ha dado a conocer que el accidente no fue en el mar, sino en carretera. Nicandro Díaz murió tras accidente en moto por un animal que se le atravesó. Pues pasemos a conocer todos los detalles. Durante las últimas horas, el mundo del entretenimiento mexicano se ha conmocionado con la inesperada muerte del productor de Televisa Nicandro Díaz a sus 60 años, quien sufrió un accidente en Cozumel, Quintana Roo, en circunstancias que habían permanecido un tanto difusas. Y es que el día de ayer 18 de marzo, durante todo el día, se había difundido que la muerte del productor se suscitó luego de que sufrió un accidente en moto acuática. Sin embargo, esta información fue esclarecida por las autoridades en un reciente reporte. Pues en el comunicado de la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel sobre Nicandro Díaz, reza que durante la tarde, noche de este lunes 18, la policía de Cozumel señaló que el día 17 de marzo del año 2024, personal perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, recibió reporte para atender un accidente en la carretera costera sur aproximadamente a un kilómetro del Cedral, a unos 25 kilómetros del centro de Cozumel. Al arribar al lugar a las 7.57 de la noche horas del domingo, se visualiza una persona del sexo femenino la cual respondía al nombre de Mariana Robles Ortiz. A su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda, dio de color amarilla. La femenina menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza a su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad, ambos originarios de la Ciudad de México. Tras el hecho arribó la unidad médica 01 de la Clínica San Miguel al lugar, quienes trasladaron al masculino a ese hospital para su valoración y atención. Con esta información recién revelada, se descarta la versión de que el fatal accidente de Nicandro Díaz fue en el mar, como se difundió ampliamente. Pues así se dio el trágico accidente donde perdió la vida el reconocido productor de telenovelas Nicandro Díaz. Paz para sus restos y misma sentido pésame a sus familiares y amigos.